Cerca de las 9 de la mañana, el cuerpo de Marcelino Rivera Martínez, de 61 años, fue encontrado sin vida y recostado sobre el césped cerca al Estadio Polo Guerrero, en El Tambo. Vecinos dieron la alerta a personal de serenazgo. Se presume que la ingesta de alcohol en exceso y problemas de salud que venía arrastrando fueron los causantes de dicho desenlace. Hay vecinos que se han presentado ante el hallazgo de este cuerpo. Constantemente varones son encontrados en estado de vellidad, ya que en dicho lugar abundan los locales donde la liva de licor es el pan de cada día, por lo que se pide a las autoridades la pronta ayuda en dicho distrito, y que esto no afecte a los menores de edad que asisten al Estadio Deportivo Polo Guerrero. Gracias por ver el video.